¡Suscríbete! Yo creo que está bien así Vale, puedo jugar con teclado y ratón O sea, que ya me sirve Ay Ahora Esto no me acuerdo Creo que es un juego de gestión de bases, creo Si no recuerdo mal Ahora no me acuerdo Joder, no sé Pues así Sí, la verdad es que para personalizarlo se veía muy bien todo Oh, 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 oh ¿Por qué va a 4 FPS esto? O sea, literalmente va a 4 FPS ¿Qué es eso? ¿Hallo? ¿Se lo pongo en bajo? ¡Jesus! Ya está, ¿y en medio? ¡Hostia! No se puede jugar en alto, ¿eh? ¿Te imaginas? No, es que por... Por cuestiones artísticas decidimos que el juego fuera a 4 FPS. Ah, ok. Ok, ok. Este es literalmente el de Forest, ¿no? No, 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 no. Así los jugadores pueden ver las animaciones a cámara lenta. Oye, el sonido está bien. ¡Ay, ay, ay! El sonido está guay, ¿eh? Ah, vale. Por algún motivo yo estoy picando aquí mierdas, pero hay alguien que vende algo. Hostia, hay como armas increíbles. Esto es comida, ¿no? No, sé. ¡Ah! Iron Shrards. Ok. 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 ¿Con la Q? ¡Hostia! Pedazo de Voltereta, ¿no? ¡Uy! No, no, te has montado una película Que da gusto, la verdad Vale, me puedo mantener el agua y todo Ok, vamos a ver que hay aquí Hay mazmorras The ancient caves Jesus Es literalmente el de forest La cosa es que no veo un carajo No te voy a mentir La bolterita del battlefront, es verdad Es un poco, sí, sí Un poco battlefront Coño Uh, tengo cosas, eh Tengo cosas Vale Mira si salta y todo Sí, la típica voltereta que dices Uf, te ha pasado, eh Hostia ¿Verdad? ¿Verdad? Hostia ¿Puedo dejar de perseguirme, señor? ¿Puedo dejar de perseguirme, señor? Ok No me vendría mal una espada, eh Creo yo Igual no sería mala idea Buah, ni una espada Ni O una antorcha o algo Es que no veo nada, tío Me voy a encontrar Tengo que salir Tengo que salir Porque es que no No me puedo enfrentar a esta gente todavía Si es que voy descalzo, tío ¿Dónde voy? Voy descalzo, ¿sabes? Yo no sé qué pretendo, tío Vale No puedo construir Ah, carayu ¿Por qué no puedo? ¿Qué? No entiendo con qué No, no sé Sí, sí, sí Es de Forrest Es de Forrest Pues que no entiendo O sea Cuando le clico Para construir Me cambia de pestaña ¿Qué le tengo que dar a la F? Quizá No, me cambia igual ¿Por qué cambia solo, tío? Pues me lleva aquí Todo el rato Y no hay ¿Y con el mando? A ver, un segundo El mando Ni me lo pilla Es que no No acabo de entender Me cambia, tío Que es que Lo tengo que Arrastrar o algo No Me cambia No lo entiendo, tío Porque construir Lo puedo construir Sí, sí Tengo un montón de madera Tengo 39 de madera Y el suelo cuesta 5 ¿Entonces? ¿What? Vale Misteriosamente Ahora me ha dejado L-click Hay cosas que no O sea Que no acabo de Los controles Y eso No lo acabo de entender Muy bien Eh, hay botellas ¿Puedo pillar? Mira Cristal ¿Qué? Lo de que Te tengas que mover Con el Con el ratón Y saltar Es un control Que no me gusta nada Tú, pavo Pero Es que es absurdo O sea Este control Es absurdo Porque no me puedo Mover con las teclas Tío Jesús Bendito Reparar Reparar ¿A qué lo voy a reparar? Ah, vale Que es una piedra enorme A la cual no puedo subir Si no reparo ¿No? Uh 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 Vale Eh Ok El control Es lo que menos me gusta De momento Es súper incómodo Pero tengo que ir Dando dirección Con el ratón ¿Sabes? En lugar de con las teclas Que es como Debería Es todo muy raro Tío Además Tampoco es de Clicar a un sitio Y que vaya Tengo que mantener El clic Derecho E ir moviendo La flecha El cursor Que no sé si se ve En el directo Creo que se ve Sí que se ve Para que el Personaje se vaya moviendo Es muy incómodo Es lo que menos me gusta Pero con diferencia Y yo necesito Una espada O una antorcha Necesito 10 de eso Vale Son estas plantas ¿Qué coño Acabo de coger? Uno Joder Vale Son estas Creo ¿No? Coño Me da de uno En uno Tío ¿En serio? Vale Este no me ha dado nada Cuatro ¿Y cuánto necesito? Diez Creo Yo creo que para empezar Te piden mucho de todo O sea Entiendo que más tarde Te pidan Pues yo que sé Pues un poco como En el de forest ¿No? Que a medida que vayas Que quieres hacer cosas Más Más tochas Pues te pidan más Pero Al principio Tío Nueve Me queda uno Vale Pues en el tres Ok Y espadas Oro Y este pavo No tiene espadas Aquí para darle De hostias A los monstruos Esos ¿Puedo pegar Con la antorcha? No Vale Yo entiendo Que me tengo que meter Ahí sí o sí Si quiero seguir Digamos Progresando Y lo que necesito Es comida también Y no veo ninguna planta Que me dé comida Vale Ahora tengo un poco De comida Bueno De hecho Muy poco Vale Y mi pregunta es ¿La antorcha se acaba? Porque estaría bien Saberlo también ¿Vale? Vale Tiene a entonces Que me duele Pues no sé, voy a entrar, a ver. A ver si ahora veo un poco más con esto. Vale, aquí creo que te caes al vacío. Vale, ese cofre lo quiero... Ah, que respawnean. Ok. ¿Puedo agacharme de alguna manera? No, no tiene pinta. Es súper incómodo pegarse, tío. Ah, que me vienen más. ¿Qué hablas? ¿Qué? Ah, también se tiene que reparar. Esto que para descansar. ¿Me puedo quemar? No. ¡Hostia! What the fuck? What? Ah, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Me muero! Vale. He muerto. Hostia, está bien el juego. Pero creo que lo peor es el movimiento y el combate. Porque realmente no puedes moverte... O sea, el combate, entre comillas, es literalmente quedarte quieto y pegar. No puedes bloquear. No puedes bloquear. Si ruedas, por ejemplo, tienes que volver a moverte y pegar quedándote quieto. Es un poco raro. Yo creo que si cambiaran esas dos cosas, el movimiento que me pudiera mover con las puñeteras teclas, que es como debería ser, y el combate un pelín más dinámico, yo creo que estaría bien el juego. O sea, no tiene mala pinta. Gráficamente mola. Gráficamente mola y tal. Vale, con la rueda puedes ir cambiando y toda la pesca. Lo de construir, pues no lo he visto porque no me ha funcionado por algún motivo. Bueno, ahora es que no tengo materiales. Y creo que también te piden un montón de recursos. O sea... Está como desbalanceado, tío. Lo que te piden y lo que parece que puedes conseguir y tal. No, no, el combate es una mierda. Sí, sí, el combate está mal hecho. O sea, el combate está mal hecho. Básicamente. Ah, y cuando mueres lo pierdes todo. Menos el equipo este. Bueno, la antorcha la tengo. Pero lo que es la madera que he pillado durante... Bueno, sí, todos los recursos que he pillado los pierdes. Vale, eso no está mal del todo tampoco. No me preocupa. Estoy acostumbrado a perderlo todo cuando muero. En los juegos, obviamente. Es raro, es raro. Ya digo, ojalá mejoren esas dos cosas. Pero probablemente le... Probablemente le siga un poco la pista a este juego. Porque me ha interesado. Me ha interesado como mínimo. Ya veremos. Ya veremos. A ver si mejoran. A ver con el feedback de... De los usuarios. Que las demos al final son para eso. A ver si con el feedback de la gente mejoran esas dos cosas. Y yo creo que puede ser un juego interesante. La verdad, el típico juego al que te pones a jugar y te pasa el tiempo sin que te des cuenta. Ya veremos.